Así como un fascinante festejo celebraba a Karen Martínez, más conocida como la Chechi, sus cuatro décadas de vida desde Punta Cana. Ha sido nada menos que el exitoso Juan Luis Guerra, la gran sorpresa que Juanes, su esposo, había preparado para ella. El músico entonó sus mejores éxitos y todos los invitados bailaron y cantaron al son de sus conocidas melodías. Por su parte, el dominicano no quiso dejar de felicitarla. Aquí estamos todos los que queremos mucho, te deseamos lo mejor y todas las bendiciones del Señor en tu día. Como grandes amigos que son, Juanes se sumaba al canto de Juan Luis Guerra y por si fuera poco, con el también colombiano Fonseca, entre los invitados conformaron un trío increíble para entonar su gran hit, Pachata Rosa. Fue un concierto privado entre amigos y es que luego de 15 años de casados, la pareja se mostraba más enamorada que nunca. Han conformado una hermosa familia de cinco y el cantante aprovechó para publicar una imagen de Todos Juntos, en la cual expresaba su felicidad al haber disfrutado de maravillosos días en República Dominicana, celebrando, como él dice, a su Cecilia. Una emocionante fiesta de varios días en estas paradisíocas playas, en la cual han asistido también sus grandes amigas, la presentadora y empresaria venezolana Camila Canabal y la estilista de las estrellas hispanas Irma Martínez, quienes a través de sus redes sociales compartieron también especiales momentos. La decoración ha sido de igual forma muy importante, pues va acorde al estilo boho chic, que ha caracterizado siempre a la chechi y que, una vez más, escogía para brillar en su día. ¡Feliz! Quédate con Hola TV.